Buenos días, cuarto grado A. El día de hoy estamos en el curso de razonamiento matemático. Quarto grado A. Vamos a empezar, apagamos micrófono por favor. Vamos a empezar con el tema conteo de figuras, pero el día de hoy, la vez pasada, la clase anterior ya hemos hecho conteo de figuras. Pero el día de hoy vamos a usar una fórmula, una fórmula consecutiva que lo vamos a emplear, vamos a emplear una fórmula. Va a ser fácil y nos va a ayudar a hacerlo más rápido. Van a ver que el día de hoy vamos a hacer muchos ejercicios a más rápido, más velocidad y poco tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a usar una fórmula y la fórmula es, a ver, van a repetir conmigo, n. N por N más 1. N por N más 1. N por N más 1. Entre 2. Entre 2. A ver, digamos que N vale 4. Si N vale 4, 4 más 1. 5. Entonces, 4 por 5 de frente. 4 por 5. ¿Y entre? 20. Entre 2. 20. ¿Y 20 entre 2? Entre 2, 10. 10, 10. Uy, tú no sabías. Uy, tú tienes un buen salón. Vamos a ver. 40, 40. Pero solamente te he mostrado la fórmula, nada más. Ahorita lo vamos a hacer. Primero te voy a explicar. ¿Ya? A ver. Primero, vamos a ver. Pero, Miss, ¿en qué momento uso esa fórmula? Esa fórmula se utiliza cuando vemos figuras consecutivas como este cuadrilátero. Chicos, ¿qué es un cuadrilátero? Veo micrófono prendido. A ver, voy a silenciar. Veo micrófonos prendidos. ¿Qué es un cuadrilátero? Por favor, ayúdenme. Los silencios de prender su micrófono. Responden y la paguen. Ah, cuadriláteros, un polígono o una figura de cuatro lados. De cuatro lados. Perfecto. Puede ser un cuadrado, un rectángulo, ¿verdad? Un trapecio. Uy, muchas. Perfecto. Entonces, vamos a ver en qué momento usamos la fórmula. A ver. Uno. Será un cuadrilátero o uno, porque son consecutivos. Ayúdenme a contar, chicos. Dos, tres, cuatro, cinco. Ya, ahorita sé que cuento. Sé que luego paso a paso. Van a ver que después, flash, van a ser, pero los rápidos del oeste. Cinco. Entonces, N, el número, la cantidad es, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Cinco. Cinco. Y vamos a aplicar la fórmula. A ver, vamos a usar todo nuestro poder para aplicar la fórmula. A ver, a ver, ayúdenme. La fórmula es N. Vamos a dar saludos a las matemáticas. A ver. Vamos, vamos a. A ver, N vale cinco. Entonces, yo voy a usar esta. Apagamos, apagamos el micrófono. Escuchemos, escuchemos. Vamos a usar esta fórmula, chicos. Y ahora sí. Vamos a usar esta fórmula. N. ¿N cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Cinco. Sí. Cinco. Cinco. Abro paréntesis. Si N más uno es cinco más uno. ¿Cuánto es cinco más uno? Seis. Seis. De frente. Cinco por seis. ¿Y todo lo dividido por seis? ¿Entre dos? Entre dos. Dos. Tres. 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 Cinco por seis. Tres. Tres. Cinco por seis. Treinta. 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 Una vez. Nomás participen porque si no se... No voy a escuchar bien. ¿Entre dos? Quince, quince. Quince, quince. Quince. Chicos, han usado pocos poderes y todavía lo están haciendo muy bien. Quince. Perfecto. Chicos, y ya hemos hallado con la fórmula que hay quince cuadriláteros. No hemos tenido que... A ver, si no usamos la fórmula, ¿qué hemos tenido que hacer? Pueden copiar, pueden copiar. Compiamos. Hemos... No, no, cuadriláteros. Estamos con cuadriláteros, con cuadriláteros. 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 Chicos, les cuento. Acabaríamos mañana. No almorzaríamos. Dejaríamos de comer hoy porque tenemos que terminar de contar eso. Pero con esta fórmula nos va a ayudar a hacerlo más rápido. Usar nuestros poderes. No hace corto. Los poderes matemáticos. No hace más corto. A ver, ahora sí voy a llamar uno por uno. Espero que la vez pasada todos participaron. La vez pasada todos participaron. Estoy con cuarto grado A. Estoy en el curso de razonamiento matemático. A ver, voy a llamar. Ah, por si acaso, hoy día o mañana, mañana más seguro, yo envío a su tutora el nombre de los estudiantes que ya me enviaron la tarea. Voy a felicitarlos también. Les voy a mandar una carita feliz. Esa es mi carita feliz. Pero hoy ya termino de revisar los que me han enviado. Y les voy a enviar quiénes son los que me faltan, ¿ya? A ver, continúo para no perder tiempo. Arroyo Leonel. ¿Está Leonel? ¿Leonel? ¡Yujú, yujú! ¡Sí! Leonel, ayúdame a contar. Uno. Voy a seguir admitiendo. A ver. Ayúdame a contar, por favor. Vos en negro. Vos en negro. Estoy con un favor. A ver. Vamos a respetar el orden para que todos puedan participar, ¿ya? He empezado con Leonel. Leonel, te escucho. Los demás, por favor, apagamos micrófono. Estoy con Leonel. ¿Te escucho, Leonel? Ya. Dos. Ya. Tres. Ya. De frente, dime cuántos hay. Dime cuántos hay de frente. Dos, tres. A ver, dime. Dime, dime nomás. No te preocupes. Once. No, no. Acá cuenta. Uno. Dos. Tres, Leonel. Cuatro. Cuatro. Cinco. A ver. Estoy con... Uy, Pierito. Piero no me escuchó, parece. Todos van a participar. Si ustedes ya saben, pueden resolver. Estoy con Leonel. Leonel, ¿cuántos hay? ¿Cuánto vale en el Leonel? Diez. ¿Cuánto? Cinco. Cinco. Corazones. Mis, ¿por qué esto que nos toma uno por uno? Es que lo que quiero es que todos participen. Y a veces cuando yo no tomo en lista, no voy a saber quién continúa o quién me olvidé. Por eso estoy guiándome de la lista, ¿ya? Yo sé que quieren participar. Excelente. Muy bien. A ver. N vale cinco. Entonces, ¿me ayudas, Leonel? La fórmula es cinco. ¿Por cuánto, Leonel? ¿Cinco más uno? Seis. 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 Y lo dividimos entre... Entre... Dos. Entre dos. Gracias, Leonel. Dafne. ¿Está Dafne? Dafne. ¿Está Dafne? Donde dice Jennifer Flores, me imagino que no debe ser Jennifer Flores. Hay que renombrar, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre, corazón? ¿Puedes renombrar? Sí, sí. Ya, dalo, por favor, para ver quién eres para llamarte por tu nombre, ¿ya, corazón? A ver. Dafne. Dafne. Yujú, yujú. ¿Está Dafne por ahí? La estoy buscando. No está, ¿no? Ya, no está. La estoy... Ah, acá está. Perdón, Dafne. Como tú camas apagadas, listo, Dafne. ¿Cuánto es cinco por seis, Dafne? Te pongo falta, Dafne. ¿Cuánto es cinco por seis? Dafne. Cinco por seis. Cinco por seis. ¿Cuánto es cinco por seis? Treinta. Treinta. Y treinta entre dos. Quince. Treinta entre dos, quince. Perfecto. Chicos, pero, ¿no ven medio raro ese triángulo? ¿Algo no tendrá ese triángulo? Oye, Rodrigo, ¿no ven medio raro ese triángulo? A, B, C, D, 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 E. Lo que pasa es que ahora estamos usando fórmula. Estamos usando fórmula. Y cuando fórmula es fórmula, miren. Sí, yo sé cómo hacíamos y me salía más. Ah, sale más, claro. Porque si hacemos paso, pásale más. Pero miren, como estamos usando fórmula. A ver, estoy con Dafne. Dafne sigue. Camila, Cristina. ¿Está Camila? ¿Camila? ¿Yujuyú? A ver, a ver. Listo, a ver. Pues, escuché, no entiendo. A ver, Camila, listo. A ver, nuevamente. Para continuar con Camila. No desapagar tu micrófono, Camila. A ver. ¿De dónde nos sale quince? Porque hemos usado la fórmula. N vale cinco. ¿Dónde sale seis? Porque cinco más uno es seis. Y multiplicamos cinco por seis me da treinta. 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 Treinta lo dividimos entre dos nos da quince. Listo, perdón, sigo admitiendo. Muy bien. Pero ahora, vamos, estoy con Camila. Camila, ese triángulo lo han partido. ¿Tras cuenta? No es triángulo, triángulo exacto. ¿Cuántas bases tendrá Camila? Uno. Diez. A ver, Camila. Lo de rosado. ¿Cuántas bases tiene? Dos. Dos. Uno y dos. Y, miren, así de sencillo le vamos a multiplicar por dos. ¿Cuánto será, Camila, quince por dos? A ver. Cinco por dos es diez. Cinco por uno, dos. Treinta. Ya, Fabio, ya quería responder, Fabio. Muy bien. ¿Qué pasaría? Ahora, pregunta en forma general. ¿Qué pasaría si acá hubiera otra base? ¿Por cuánto sería? Cinco por tres. Cinco por tres. Cinco por tres. ¿Y acá había otra base? ¿Cuánto sería cuarenta? Por cuatro. 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 Muy bien. Muy bien. Por tres. Muy bien. Cuando ustedes ven en casos así como esta. Uy, lo borré. Casos así, ustedes lo tienen que multiplicar por la cantidad de base. ¿Está bien? Uno le dicen base, en otro le dicen no. Por la cantidad del segmento. También dicen uno y también dicen dos. No hay problema. Listo. Treinta triángulos. ¿Cómo vamos? Por ahí ya te escuché, Miss. No entiendo. No sé si al explicarlo nuevamente ya me entendieron. Copien, por favor. ¿Alguien por ahí no me está entendiendo? Copien, por favor. Te escucho. No quiero por dos. No quiero por dos. ¿Qué pasa por dos? ¿Qué, Miss? ¿Qué pasa por dos? Ya lo hice, ya. Ya, ya, ya. A ver. Alguien me está diciendo, Miss, no entiendo por qué. Puso por dos. Ya, listo. Como ese triángulo está partido. Si fuera un triángulo normal, como si fuera así, la respuesta de habrá salido quince. Pero como está partido, ¿qué hago? Otra forma de resolverlo es multiplicando por la cantidad de su base. Uno, dos. Sería dos. Uno y dos. Y multiplico por la cantidad de su base. Uno y dos. Quince por dos, treinta. No sé si te respondí tu pregunta, quien estaba con duda. Porque son dos bases. Perfecto. Listo. Uy, uy. Apagamos el micrófono. Hasta ahí. ¿Alguien falta copiar? Para irme al siguiente ejercicio, me quedé con Camila. Sí, yo estoy contigo. Lo ponemos con rojo. Yo estoy contigo. Sí, lo puedo poner con rojo, no hay problema. Listo, Piero. Listo. Por favor, no duden en preguntar si hay alguna duda. Yo les voy a poder ayudar. No se preocupen. Recuerden que mañana de este tema vamos a tener una pequeñita práctica. Así que necesito que ustedes participen. No se queden con la duda. Terminen la clase. Ah, sí he aprendido. Voy a continuar con Camila. Ashley. Ashley. Listo. ¿Alguien falta copiar? La semana pasada creo que tuvimos como una práctica de un juego. Y usted dijo que iba a darnos las respuestas. A las notas, las notas. Pero eso en otro curso, en otro curso. Listo. Vamos, vamos, continuamos, continuamos. A ver, ¿alguien falta? Nadie me dice nada. Muy bien. Ahora estamos con Ashley. Ashley, Ivonía. ¿Es Ashley? Sí, mía. Ashley, miren, vamos a... Uy, tenemos acá un triángulo por este lado con este vértice. Por acá tenemos otro triángulo. Otro vértice. Guau, tenemos dos triángulos, hay que resolver. Vamos a resolver el primerito, ¿ya? Ashley, ayúdame. Uno. Uno. Ya te escucho. Listo. Cuatro. Cuatro. Ashley, entonces, N es igual... N es igual a... No, estamos resolviendo con fórmula. Si no, lo haríamos de cuatro o cinco completo. A ver, ¿cómo sería? N, ¿cuánto vale Ashley? Cuatro. Cuatro. Y lo resolvemos. ¿Me ayudas, Ashley, con la fórmula? Cuatro por dos. Sería cuatro por cinco. Cuatro por cinco. Listo. Entre dos. Perfecto. Gracias, Ashley. Gracias. Gracias, Ashley. Max, ¿está Max? ¿Está Max? ¿Está Max? ¿Se encuentra Max? ¿Pueden resolverlo? Ya pueden resolverlo. ¿Max? ¿Se encuentra Max? Ya, no escucho a Max. Vamos a ponerle faltas y yo le pongo a dar presente. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Presente, mi señor. ¿Rodrigo? ¿Cuatro por cinco? ¿No te escucho? Veinte. ¿Entre dos? Diez. Diez, diez. Uy, pero he dicho Rodrigo. No me gustaría a mí que me digan cuando le estoy. Por favor, Pierito. Estoy con Rodrigo. Diez. Gracias, Rodrigo. Gracias. Hemos hallado diez del primer verso, del primer triángulo. Perfecto, Rodrigo. Sofía, tengamos cuidado. Por favor, les voy a pedir que respetemos el tiempo de cada uno. Por favor. Sofía. Y fin, hablé. No, Sofía, no te preocupes. Estoy llamando a ti, Sofía. Sofía, ahora vamos a hallar. El, uy, me he sonido chueco. De ese triangulito. ¿Ya? Ayúdame a contar. Uno. Dos. Uno, dos. Entonces, ¿n cuánto vale n? Dos. Dos. Perfecto. N por fórmula. N por, ¿cuánto? Tres. Tres. Muy bien. Si te dan cuenta, cuatro sigue cinco. De dos sigue tres. Entre. Dos. Entre dos. Gracias, Sofía. Gracias. Muy bien. Estás en buen camino, Sofía. Adriano. Adriano. Sí, Miss. Adriano, por favor, si alguien ve a Max, me avisa para ponerle presión, que le he puesto falta. Max. No, Max, perdón. Adriano. ¿Cuánto es dos por tres? Dos por tres. Dos por tres es seis. Ya, por favor, no demores. Ah, no demores. ¿Entre dos? Tres. Ah, pues qué rápido. Ahora sí. Muy bien. Tres. Listo. Hemos hallado. Me he puesto la pregunta, ¿por qué dos? Ah, porque hemos resuelto de acá, Milena. Mira. Uno. Y acá está dos. Listo. Hemos hallado de ese triángulo. Te escucho, te escucho. ¿Por qué hacemos otra operación? Ah, Sofía. Gracias por la pregunta, porque eso va a ayudar a todos a poder resolver sus dudas. A ver, si se dan cuenta, acá hay un vértice. Y estamos resolviendo de ese primer triángulo que nos sale. ¿Cuánto nos sale de ese primer triángulo? Nos sale. ¿Nos sale cuánto? De primer triángulo. Diez. Ah, claro, cuatro. Muy bien, ¿sale cuatro? Pero si te pasa, sale diez. Ah, espérate, espérate. Espérate un ratito. Muy bien. Y ahora hemos hecho de este triángulo que está volteado, que también tiene otro vértice acá. Tiene otro vértice. Y nos sale tres. Nos sale tres. Nos sale tres. Tres. Y vamos, pero todavía no ha acabado. Vamos a sumar diez. Diez más tres. Diez más tres. Todavía no hemos acabado. Recién estamos poniendo diez. Tres más tres. Más tres. ¿Hasta ahí cuánto vamos hasta ahí? Trece. Trece. Pero hemos hallado, chicos, del vértice de azul. Y hemos hallado del vértice de marrón. ¿Qué nos falta ya para completar de todo? Para saber todo. ¿Cuánto falta? Algo nos está faltando. A ver, ¿qué dicen ustedes? El vértice de... Y hemos hallado el vértice. ¡Complido! ¡Ah, Fabio! ¡Te diste cuenta! Hemos hallado el rojo de ese vértice y del vértice de verde. Pero nos falta hallar de todo. Sabemos diez. Diez sale acá. De verdecito sale tres. Pero nos falta hallar completo. Y para eso nosotros tenemos que hacer esto. Del primer vértice de azul con el marrón nos sale uno. Y acá, del primer vértice de azul con el otro nos sale dos. En total, de los dos hemos hallado... Y después trece por dos. No, por dos no. Lo sumamos nada más. Ya lo sumamos. Ahora sí lo sumamos. Lo multiplicamos por dos. A ver, para que no se confunda. Cuando lo multiplicamos, cuando está partido así, miren. Acá abajo. Acá abajo. Yo no es... Si ustedes se dan cuenta, acá abajo no son triángulos, ¿no? No son triángulos. No se preocupen porque recién les estoy explicando, pero están bien, están avanzando muy bien. ¿Cuánto es diez más tres más dos? Quince. Quince. Y si ustedes lo mismo, mejor lo hago por paso a paso. También te va a salir quince. También te va a salir quince. Ah, Taís, ¿de dónde sale el dos? A ver, nuevamente. Está bien que... Vayan copiando, mientras van prestando atención. Su compañía me ha dicho, Miss, ¿dónde sale dos? A ver. Del primero nos sale diez. Sale cuatro y en total nos sale diez. Del siguiente, del siguiente vértice, nos sale tres. Entonces, hemos hallado, pero nos falta hallar, como queremos saber cuántos hay en total. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta contar de todos, juntar a todos. Nos falta juntar a quién? Juntar a todos. Me falta juntar este vértice con el primero y ahora con el siguiente. ¿Cuánto sale? Más uno, dos. Dos. Pero no se preocupen, él les puso igual para que ustedes tengan conocimiento de este ejercicio. Hay más todavía, pero para los que están en cuarto, que tengan un poquito de nivel. Pero no se preocupen, vamos a reforzar primero lo que es la fórmula. Ya, no se preocupen, vamos a hacerlo poco a poco. Pero sale dos porque ahora hemos juntado dos, le hemos juntado dos. Le hemos juntado uno. Hemos juntado lo de arriba, ahora vamos a juntar con todo. Dos. Diez más tres, más dos es... Diez más tres, más dos es quince. Quince triángulos. Quince, quince. Quince triángulos. La cuatro está... A ver, la cuatro, ¿se puede usar fórmula en la cuatro? ¿Qué dice? Sí, son consecutivos. Muy bien. Sí, se puede usar. Aunque esté volteote, cabeza para arriba, aunque esté así, chicos, aunque esté así, igual se puede usar la fórmula. Sino que nos quiere hacer confundir porque está durmiendo, durmiendo esa taza, durmiendo el triángulo. Pero no, no nos puede hacer confundir. Sí, se puede resolver. Me cuiden Adriano. Adriano, ¿participaste, Adriano? Sí. Gracias, Adriano. Keyler, ¿está Keyler? Pueden copiar. Mis. ¿Te escucho? Mis. ¿Te escucho, Luciana? Mis. ¿Te escucho? ¿Quién ha participado? Dime. Luciana Espinosa. Espinosa, todavía estoy por la C. No te preocupes, estoy por la C. Todavía estoy por la C. Mis, yo nunca he participado. Mis, yo no he participado. Estoy por la C, no te preocupes, voy a llamar a todos, estoy por la C ahorita. A ver, Keyler, Keyler, ¿está Keyler ahí? Keyler, no se preocupe. Y si por ahí, cuando yo digo, ya terminé, y si ahí me dicen, mis, faltó yo, entonces, ay, sí te voy a tener que llamar porque capaz te llamé o capaz se me pasó. Keyler, ¿me puedes ayudar? ¿Cuántos triángulos hay? Uno. Uno. Dime, dime de frente, dime de frente, ¿cuántos hay? Dime de frente, ¿cuántos hay? Seis. Seis, no, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? Seis. De frente, sí, ya seis, muy bien, Neymar. Neymar, hay seis, listo. Dime, porque yo ya hice la tarea. Ah, sí, yo lo resolví, te vamos a ver, Neymar. Ayúdame a usar la fórmula, Neymar. A ver, ya. Seis. 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 Por. Por. Seis más uno. Es siete. Siete. A ver, estoy con Neymar, estoy con Neymar. A ver, entre. Uy, quién está, a ver, voy a silenciarlo porque estoy con Neymar, por favor, respetemos entre dos. Listo. Listo, por favor. Les voy a pedir respeto para que todos puedan participar, ¿ah? Si no, no voy a llamar a nadie. Gracias, Neymar. ¿Está Cosio, André, Giuseppe? Giuseppe, está. Sí. Giuseppe, a ver, Giuseppe, a ver. ¿Cuánto es seis por siete? Esa era la respuesta. Uy, ya lo saben. ¿En mí? Si ya saben, pueden resolver las cinco. Giuseppe, ¿cuánto es seis por siete? ¿En mí? ¿Cuánto es seis por siete? Uy, Rodrigo ya me responde por WhatsApp. ¿Cuánto es el veintidós? Seis por siete, cuarenta y. Cuarenta y dos. A ver, Giuseppe, por favor, por favor, déjalo que piense, que se demore, importa que lo haga. Ya terminé, ni. Ya, perfecto, vayan a las cinco, vayan a las seis. Giuseppe, ¿cuánto es seis por siete? Cuarenta y dos. Ya, entre dos, vamos a dividir entre dos. ¿Cuánto será cuarenta y dos entre dos, Giuseppe? En tu blog, haces cuarenta y dos entre dos. Dos por dos, cuatro. Bajas el dos. ¿Dos por cuánto para que me salga dos? Dos por uno, dos. Entonces, cuarenta y dos entre dos, ¿cuánto es? Veintidós. Veintidós entre dos, ¿cuánto es? A ver, Giuseppe. Veintiuno. Veintiuno. Veintiuno triángulo, listo, chicos, nada más. Acá le vamos a dividir y lo vamos a multiplicar por algo. No, nada más porque no está dividido, no está partido, no tiene, está completo. Así que ahí nomás se queda. Veintiún triángulo, listo, ya está. Muy bien. Hasta ahí alguien tiene una pregunta para avanzar. ¿Y la escribí por el salario de las respuestas? Sí, me puede escribir, no hay problema porque me está escribiendo a mí nomás. A ustedes no les llegan ni un mensaje, no hay problema. A ver. ¿Qué tal? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo, cómo? Voy a poner a la dos. La dos. No, veintiuno. Veintiuno. ¿Qué? La dos, ¿qué pasó en la dos? ¿Faltó copiar? A ver, lo estoy poniendo rápido, rápido, rápido para pasar al siguiente. Hemos avanzado la cuatro. Ahora la cinco. Voy a llamar al estudiante Nayara. ¿Está Nayara de la Cruz? Nayara de la Cruz. Nayara de la Cruz. ¿De casualidad ya lo resolviste, la cinco? No, Miss. Ya, lo vamos a hacer. Cuenta, por favor, ¿cuántos trapecios hay, Nayara, en tu ficha? Una, dos, tres. Cinco, cinco. Cinco. Entonces, vamos a usar la fórmula, Nayara. ¿Copiaste, Giuseppe? Anda haciendo la fórmula para que me puedas dictar Nayara. Giuseppe, ¿copiaste? Ya, Miss. Listo. Nayara. Mi segundo. Vamos, vamos, Giuseppe. Con lápiz, copia todo con lápiz, repito para pasar. Mientras Nayara lo está resolviendo. Nayara, ¿cuánto le saldrá a Nayara? A ver, háganlo ustedes también solos. Nayara lo va a hacer conmigo, pero ustedes me pueden dictar sus hipótesis, ¿ah? A ver, ¿habrá hipótesis de las cinco ya? Antes que Nayara lo resuelva conmigo. Te dije a las dos, no a las cuatro. Ya, vamos, vamos, Giuseppe, apura, apura. Si no, lo van a tener que ver en el tutorial, ¿ya? En el video que voy a colgar. A ver. ¿Alguien hizo la hipótesis de la número cinco, chicos? La número cinco. ¿Alguien hizo la hipótesis? Quince. A ver, ¿cuánto te sale? Simena. Quince. Quince ya. Simena le sale quince. Vamos a ver si estará bien su respuesta. A ver, ¿quién más? A mí también le salió quince. Daís le sale quince. A ver, a ver. Tan rápido, ven, con la fórmula nos va a salir rápido. A mí también le sale quince. Quince, Sofía, quince. Vamos a ver. Listo. Quince también. Oh, son varios. Ayes también. Muy bien, vamos a resolver ahora. Listo. Nayara, ¿me dictas, por favor, cuánto vale N, Nayara? Cinco. Cinco. Yo hice esas dos. Nayara. Uy, están haciendo las dos. Perfecto, ¿vale? Cinco. Ya sí, perdón, estoy mal. Cinco. ¿Me ayudas con la fórmula, Nayara? Cinco por? Cinco por seis. Cinco por seis. ¿Cuánto? Entre. Entre dos. Gracias, Nayara. Nadie tiene la respuesta, seguro Nayara. Johnny. Johnny, escribe. ¿Está Johnny? ¿Está Johnny? Johnny, ¿está Johnny? Johnny, ¿está presente? Pero si no, prende el micrófono. Listo, Johnny. Listo, Johnny. Listo, Johnny. Listo, me han hecho las seis. Uy, Dios mío, están en las seis. Por favor, sigan resolviendo. Las siete, miren, las siete ya. Sí, me voy para las seis. Johnny, cinco por seis. Yo me voy para las siete. Johnny, cinco por seis. Ya soy las siete. Treinta, entre dos. Entre dos, Johnny. Treinta, entre dos, ¿sabes? A ver, vamos, 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 Johnny. La mitad de treinta, la mitad. Yo me he hecho. Paciencia, Nayara, paciencia. Yo sé que lo sabe, ya sé. Vaya. Quince, quince, quince. Quince trapezo. Quince, muy. Levanten, a ver, quiero ver quiénes salió. Quince, levanten la mano. Quiero verlos, quiero verlos. A ver. No puedo interrumpir, pero puedo ir al baño. Me está hablando, ¿a quién me está hablando? Yo, Taís. Taís, ya, listo Taís, listo. Muy bien, veo varias manos levantadas. Listo, va, salió quince trapecios. Ok, muy bien. Bien, ahora estoy con quién. Johnny, Astrid, ¿está Astrid? ¿Se encuentra Astrid? Mi, estoy en la siete. Guau, Astrid. Astrid, ¿cuántos hay? ¿Cuántos cuadriláteros hay Astrid? Mi, voy en la ocho, mi. Guau, me están ganando, chicos, avancen. Astrid, por favor, dime, ¿cuántos hay? Mi, estoy en la última, como sea. Seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, listo. N es igual a seis. Dime, Fabio, que tu micrófono está prendido. ¿Algo me vas a decir? ¿Fabio? Mi, yo se puse en la última. Ah, ya, paso a paso. Lo tiene que hacer paso a paso. ¿Alguien más me está hablando? ¿Puedes apagar el micrófono? Ya. Dime, ¿alguien más? Estoy con Astrid. Astrid. Mi, yo no tengo la ficha. Ya, pero tienes acá la pantalla, ¿verdad? Acá tienes la pantalla. Astrid, Lucía, tú eres Luciana, ya, yo te llamo, tú te has escrito Luciana. Yo no tienes la ficha copia de los resultados y cuando ya la tengo, la copia de los resultados. Gracias, Dulce. Qué dulce eres, qué dulce eres. Mucho bien, gracias, Dulce. Muy bien, te ha dado una alternativa, Dulce. A ver, estoy con Astrid. Luciana, Luciana, ¿me ayudas, por favor? Con la fórmula seis. Seis, paréntesis. Ay, qué linda, muy bien, continúa. Por siete. Sí, más uno. Muy bien, miren. Entre. Entre dos. Entre dos. Chicos, miren, si se dan cuenta de algo, miren. Cinco sigue seis. De cinco sigue seis. De cuatro sigue cinco. Luciana, ahora sí puedes aportar tu micrófono. Gracias, corazón. Este es lo mismo. De dos sigue tres. Sigue porque suma más uno. Porque suma más uno. Ajá. Cinco sigue seis. Seis más. Gracias, Ximena, gracias. De seis sigue siete. A ver, me quedéis, Luciana. Larisa, ¿está Larisa, Taís? Ah, salió los servicios higiénicos, creo, ¿no? ¿Regresó Taís? Taís. Taís regresó. Yo sé, nadie quiere resolverlo. Pero háganlo solo. Vamos, avance. ¿Taís? ¿Regresó Taís? Ya. Naíl, ¿está Naíl? Ali, Ali, Ali. Ali. ¿Está Ali? Sí. ¿Sí, Miss? Ali, seis por siete. Sí. Seis por siete, cuarenta y dos. Cuarenta y dos. ¿Entre dos, Ali? Veintiuno. Oh, Ali, muy bien. ¿Cuánto le salió veintiuno? Quiero ver. ¿Cuánto le salió veintiuno? Uy, Ali, las dos manos. A mí, Miss. Veo a varios. A ver, ¿quién más estábrando? A mí, Miss. Que ya nada, ya nada. A mí me salió. Rodrigo, o sea, que me muestra. Yo, yo lo hice hace rato, Miss. Ay, ¿a quién voy a admitir? Miss, este, Miss, Miss, es que no tengo la ficha. No, yo nomás tuve que hacerle mi blog. Ajá. Y copié lo de, copié y me salió veintiuno. Oh, ¿ya ves? Sí, la ficha. Oh, ¿ya ves? No se olviden, después lo pasan, después lo pasan. Listo. Muy bien, ¿puedo hacer la siete? Ay, que me encanta que ustedes quieran participar, me encanta. Nos quedan dos minutos, chicos, para irnos a recreo. Vamos, rápidamente. Nos vamos a la siete. Yo, yo llegué. A ver, la ocho se hace paso a paso, ¿ya? La ocho se hace paso a paso, como de un triángulo, de dos triángulos, así. Por él. Paso a paso, perfecto. ¿Alguien puede cambiar? No, no. Sí, profesora. Ajá. Sí. La ocho se hace normal, ¿no? La gente con la fórmula. Alessandro, dime. Sí. Te escucho. Te escucho. Y no tengo la fórmula, ¿no? Sí, Francisco. Sí, déjala cinco, ¿ny? Déjala cinco. ¿Sabes por qué? Listo. Porque no tengo la ficha. Copia, copia, copia Yo tengo la ficha sacada Pero lo voy a dibujar Ya, ya, vamos, vamos, no demores, no demores Ya, deja la cinco, la siete Esta de la siete ¿Cuánto, Nayara? ¿Cuánto? Quince Listo, listo, Piero Lo estoy dejando ahí, Piero ¿Alguien más hizo la siete? ¿Cuánto? Yo lo sé Levanten la mano El que le salió trece El que le salió trece Trece, le salió trece La siete Sí, trece, la siete le salió trece Ya, levanten la mano El que le salió catorce El que le salió catorce Las siete le salió catorce Levante la mano El que le salió la siete Le salió quince Oh, están en buen camino Muy bien También me salió quince Una consulta ¿Por qué la ocho No lo podemos hacer con fórmula? No entiendo ¿Por qué es un triángulo? Porque no es un triángulo consecutivo Un triángulo Consecutivo Muy bien Tiene forma de hacer un rectángulo De un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Listo Entonces, en la número ocho ¿Por eso dices resolución? Ajá Y ahí lo vas a resolver Y ya no A las dos Y A las dos y cuarenta Perfecto Estamos en la hora Voy a dejar de grabar Gracias, gracias A ver Chicos Muy Muy